Y ahora estoy haciendo mi hongo de hongo blanco, ese hongo de nieve, la envolví hoja de hierbas, hierbas santa y le eché sal y chile. Ese es asadito, o sea como vapor. Y aquí está mi, voy a hacer un huevo con chile canario, igual el chile este, chile canario y huevo y hoja de hierbas santa igual voy a hacer en vapor. Vamos a poner una tortillita encima, así ya para que lo apure. Le eché tantita agua para que no se quema las hojitas, para que sea suave. Ya sé. 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 Ya sé.